¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal y hoy día les traigo la continuación de dos videos anteriores que lo voy a poner en la cajita de descripción junto con todos los links a lo que les voy a mostrar hoy día. La semana pasada hablamos de mis brochas favoritas de ojos, la semana pasada hablamos de mis brochas favoritas para colocar polvo y rubor en el rostro y hoy día vamos a hablar de mis brochas favoritas para base. Vamos a comenzar hablando chicas primero de los Beauty Blenders, esta es la Beauty Blender y esta es la Real Techniques Complexion Sponge. Esta cuesta 6 dólares, esta cuesta 20, tengo un versus entre estos dos productos que si desean lo pueden ver, voy a ponerlo también en la cajita de descripción y los dos productos me gustan muchísimo, solo que uno más barato que el otro. Pero este producto es maravilloso para a mi personalmente, me gusta para difuminar el corrector bajo el ojo, para difuminar también cuando estás haciendo contouring con cremas o esculpir el rostro en crema, para difuminar la base. Esto es, yo sé que no es una brocha, pero quería comentárselos porque de verdad estos dos productos sirven extraordinariamente bien para todo lo que es en crema o líquido. No soy muy fan de las brochas tipo pala para colocar base porque siento que quedan rayas marcadas y uno va pasando la pala y la base va quedando... No me gusta simplemente, no me gusta. Pero esta de Inglot que es la 20T, que es de pelo sintético, me fascina para la base. Vean la manera como está cortada y vean la manera como está chatita o planita acá Es realmente una brocha excelente para cuando quieres Colocas tu base aquí en la parte de atrás, lo recoges Y lo que me gusta es que esto lo puedes sacar desde acá Sale desde acá y por ejemplo a veces es difícil con una brocha grande Entrar en esta zona de acá, pero es tan planita que esto sale así Sirve excelente para rubor en crema, wow, no saben lo bien que me va con esto para rubor en crema Para iluminador en crema sirve maravilloso, le das golpecitos Luego lo comienzas a pulir y queda excelente Muy muy cómoda esta brocha de Inglot 20T Vamos a hablar ahora de mis brochas favoritas para difuminar el corrector bajo el ojo Normalmente me gusta difuminarlo con el dedo Pero otras veces también me gusta difuminarlo con brochas Esta de aquí es una de Sigma, voy a poner acá abajito todos los datos Porque esta ya está tan viejita que se me ha borrado Pero vean la forma que tiene Esta, la forma justamente que tiene es perfecta Porque está suficientemente cortada en ángulo Y es súper chatita Y esta sirve excelente para colocar, por ejemplo, recoges acá tu corrector Y comienzas a darle golpecitos y lo difumina La forma que tiene entra perfectamente bien en esta zona En esta zona acá de la nariz puedes difuminar, es maravillosa ¿Para qué también uso esta brocha? Para colocar los paint pots o primer para ojos Porque lo difumina perfectamente bien en toda esta zona Muy buena esta brochita de Sigma Otra de mis brochas favoritas para colocar base es esta Sigma F84 Kabuki Brush Esta ya la tengo hace como 4 años, chicas Y está recién comenzando a perder un poquito de pelo Cuando las compré realmente no botaron nada de pelo Hasta hace un tiempito atrás que han comenzado a botar pelo Esta y mis otras Sigma también Pero es una brocha maravillosa sobre todo por la forma que tiene Me gusta para difuminar el corrector Pero no para difuminar puliéndolo Sino para difuminar, digamos, como un Beauty Blender O sea, así Esta es la manera También me gusta por la forma que tiene Que entra perfectamente bien en todos los contornos del rostro Y es sumamente suave Las cerdas son sintéticas Y la verdad me encanta esta brocha Definitivamente compraría otra Porque como les digo Ya después de 4 años Está comenzando a perder pelo Por ahí he escuchado que hay otras marcas que hacen La copia exacta Y que la calidad dicen que es buenísima Y muy parecida No lo sé, no las he probado Voy a tratar de googlearlas Las voy a probar Las voy a comprar y les cuento Esta F84 es la versión grande de la chiquitita Como se pueden dar cuenta Fíjense, son exactamente lo mismo Solo que una en grande Y la otra en pequeñita Porque esta es para base Y esta es para corrector de ojos Otra brocha de Sigma Que me gusta muchísimo Que me vino con esta colección Es esta de acá Esta es la F86 Y la Tapered Kabuki Brush de Sigma Y si se dan cuenta Es de pelo sintético Vean, pero vean la manera Como está cortada esta brocha Realmente es preciosa Mucha gente no sabe para qué sirve Pero yo les voy a contar Para qué sirve O para qué la uso yo básicamente También chicas Para colocar la base En esta zona de acá O el corrector de ojos Y dándole leves golpecitos Puedes entrar hasta la esquinita Sin llevar el corrector O meter el corrector Dentro del ojo También sirve para esta zona De la nariz de acá Para pulir Acá Es excelente esta brocha Para poner la base En esta zona Porque vean A veces en esta zona No hay mucho espacio Y para no manchar el cabello O la ceja Pasan la puntita Vean Y sigue Esta brocha También como les digo Es de pelo natural Es sumamente suave Al igual que las otras de Sigma Y muy muy funcional Me encanta esta F86 Excelente brocha Para terminar con la Sigma Esta es la Flat Top Kabuki Que es la F88 Se ha borrado el número Pero lo voy a poner aquí Es la Flat Top Porque es completamente plana Vean Muy suave Esto de acá No araña la piel Es maravilloso Y también me gusta Para cuando quiero tener Una aplicación Muy parecida A la Beauty Blender Empujando Empujando la base Para darle más cobertura Esto funciona muy parecido Pueden colocar la base Dándole golpecitos También me gusta Para colocar Base en polvo Estas bases compactas Es muy parecida A esta de polvos Que le presenté La semana pasada Solo que este es De pelo natural Y este es De pelo sintético Pero también Me gusta darle Leves golpecitos O también sirve Para pulir Me gusta que sea Totalmente plana Porque al igual Que las otras Entra muy bien En esta zona Vean Y difumina Perfectamente bien Las zonas Bajo el ojo Que muchas veces Las brochas Dificultan un poco Porque se te mete El corrector en el ojo Por el tamaño Que tienen Pero la forma Estas de Sigma Son realmente Maravillosas Y por último Para rubor en crema También me gusta Muchísimo Esta es la MAC 188 Es una brocha De doble fibra Tiene fibra sintética Y fibra natural Esta la venden Como para base O que se yo Pero yo jamás He usado Este tipo de brochas Para base No me gusta Porque también Siento que deja La base medio Streaky O no me gusta Pero si me gusta Para rubor en crema Recogen el rubor en crema Y comienzan A pulirlo O difuminarlo O también El iluminador en crema Y esto te queda Precioso También me gustan Para rubor en polvo ¿Por qué? Porque el rubor en polvo Muchas veces Recogen mucho Chicas Paso Al vida Y pum Demasiado En cambio esto Las cerditas Son tan dispersas Que recogen Muy poquito producto Entonces a la hora Que lo aplicas Nunca te vas a exceder De aplicarlo Siempre va a ser De menos a más Y eso la verdad Es maravilloso Es cómodo Y es muy funcional Así que La 188 Ahora Esta No estoy seguro Cuanto cuesta Ahorita voy a ponerlo Acá abajito En la página web De MAC En Estados Unidos No es barata Pero la comparación Es esta Con la ELF Solo que esta Es totalmente sintética Esta tiene sintética Con pelo de verdad O pelo natural Pero esta me funciona Exactamente igual Y creo que hasta mejor ¿Por qué? Porque al ser de pelo sintético Para mi es mucho más fácil Lavarlas Sale automáticamente Bien Todo el producto Que pueda quedar acá pegado Esta no Estas quedan Como a veces Un poquito Percudidas O manchadas Pero si se pueden dar cuenta Son muy parecidas Esta Es un poquito Más firme Y puede servir Hasta como para Difuminar la base Porque justamente Las cerdas son más firmes Esta no Pero bueno Esta cuesta Tres dólares Y esta cuesta Veintitantos O treinta y tantos No estoy seguro Pero toda la descripción La voy a poner aquí abajo Chicas Y para finalizar Ahora si Mi brocha favorita Para polvos Para base Para esculpir Para poner rubor Para difuminar productos en crema Y esculpir en crema Para esculpir en polvo Para todo Para bronceador Esta Elf Ultimate Kabuki Brush Esta brocha Es sintética Pero no les Creo que es una de las brochas sintéticas Más suaves Que he tocado en mi vida Es realmente Suavecita 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 Muy 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 suave Pero justamente me gusta Porque sirve para todo Sirve para poner base Ok Sirve para colocar polvo Sirve para difuminar tu corrector Sirve para colocar rubor O bronceador en crema Sirve para colocar bronceador en polvo Y esculpir la quijada En esta zona Y bajarla Sirve para colocar acá O sea Realmente esta brocha Es multiuso Chicas Sumamente recomendable No recuerdo el precio Pero para lo que es Es sumamente barata Voy a ponerlo aquí No se si son 6 o 12 dólares Así es mi cabeza 6 12 dólares No hay nada intermedio Estoy loco No se preocupen Pero si No me acuerdo ahorita el precio Pero lo voy a poner aquí Realmente Chicas Si tienen opción de comprarse esto Comprenselo Porque es Mega Mega Funcional Excelente brocha Listo Chicas y chicos Espero les haya gustado el video de hoy día No olviden de suscribirse Aquí a mi canal Aquí También Pueden seguirme por Instagram Y también pueden darle like A mi página de Facebook Todo como Martín Catalogne Les mando un beso Las quiero mucho Y Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!